Hola amigos, hoy les voy a mostrar como eliminar los champiñones o los hongos de un objetivo y lo vamos a hacer de una manera muy simple que es abrir el objetivo y limpiar con alcohol simplemente he leído y escuchado muchas recetas diferentes para eliminar los hongos diciendo hay que utilizar amoníaco, hay que utilizar agua oxigenada, hay que utilizar vinagre mezclado y no sé qué otra cosa y la verdad puede que funcione, no lo he ensayado, no puedo decirlo pero el alcohol funciona sin hacer ninguna mezcla extraña ok, esa es una cosa y la segunda cosa que también he escuchado es gente que dice, oh si expones tu lente al sol los hongos se van a morir lo que creo que es muy lógico, pues es conocido que la luz ultravioleta mata muchos tipos de bacteria y obviamente es utilizado en el tratamiento de aguas, pero es que la luz ultravioleta va a eliminar las trazas de los hongos esto en realidad lo duró mucho, así que vamos a hacer una cosa simple vamos a abrir el objetivo, bueno este objetivo es una lente de esas que se utilizan para simular un gran ángulo poniéndolo en frente del objetivo, así que la vamos a abrir y vamos a limpiarla y van a ver que es bastante fácil ok amigos, estoy de vuelta para desmontar este objetivo, es bastante simple aquí hay un tornillo y hay muchos lentes que están construidos de la misma manera tienes el lente que está montado en una pieza metálica o plástica y el otro elemento del lente, y como dije antes hay muchos lentes que están construidos de esta forma tienes el lente que está montado en una pieza metálica o plástica y siempre hay un tornillo que lo bloquea, así que simplemente hay que sacarlo un poquitín y ya esto nos permite, ah, oh se me acabó la fuerza ok, ah ok, ya, ah pequeños problemichas aquí está, ah ok, ya estuvo, me dio un poco de problema para abrirlo y ya podemos ver el lente que nos interesa, que es el que tiene hongos aquí déjenme ponerle un poco de focus y de luz y ya se ven aquí los hongos ahora voy a ir a buscar mis cosas para limpiar lentes como les dije, simplemente alcohol y ya vamos a ver como los dejamos como nuevos ok amigos, estoy aquí de vuelta con mi equipo para limpiar aquí tengo el alcohol isopropílico, lo tengo en esta botellita que era de un líquido para limpiar ópticas que también funciona muy bien tengo el papel para limpiar ópticas que se consigue en muchas partes tengo, ah un pincel fino para limpiar las partículas de polvo y esta chupita que me permite poner papel y venir aquí y limpiar los bordes es lo más importante y ya es todo así que vamos a comenzar con la limpieza y ya está y ya está el otro Ok, terminé de limpiar los objetivos, ya vieron la idea, la idea es simple, el alcohol, papel óptico, frutar, hasta que todas las trazas de champiñones se vayan, y luego ya está, aquí ya terminé, aquí pueden ver las dos partes de la lente, lo que vemos detrás es más bien el teléfono que no está muy limpio, pero las lentes están muy bien, y una lente que estaba buena para tirar a la basura, ahora la podemos reutilizar durante mucho tiempo, no sé si este tratamiento es definitivo, pero, hace 6 meses hice un video de un NICOR 55mm 1.2 que estaba lleno de champiñones, utilicé exactamente el mismo método que vengo de mostrarles, y por el momento ningún champiñón ha vuelto, así que pienso que esto funciona, esto es todo, gracias por haber visto mi video, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.